¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde hoy vamos a compartir un accesorio bastante interesante y quería probar si vale la pena o no. Y es este artículo que compramos en Mercado Libre, la tarjeta de sonido V8. Como podrán ver, este es un artículo que lo he comprado en Mercado Libre por alrededor de unos 16.000 pesos chilenos. Y si este precio es tan económico, pues vamos a verlas si vale la pena o no. Así que vamos con su respectivo unboxing. Bien, vamos a empezar a abrir por aquí. Y lo primero que encontramos es esta tarjeta de sonido V8, acompañado con diferentes cables que se las vamos a mostrar de inmediato. El primero viene siendo una entrada auxiliar o jack de 3,5 milímetros a micro USB. El segundo exactamente igual y el tercero está la entrada USB a micro USB. Muy bien, aquí tenemos precisamente esta caja de sonido, pero aquí abajo tenemos el manual de instrucciones. Bueno, es todo lo que venía en esta caja porque la parte importante es esta. Aquí la tenemos en gloria y majestad, esta tarjeta de sonido V8. Y como podrán ver, al parecer creo que el material no es tan barato, se siente como una sensación de metal. Aquí como podrán ver tenemos sus respectivas perillas, el volumen de micrófono, el sonido del eco. Y precisamente están los botones con diferentes efectos de sonido que se los vamos a mostrar más adelante. Y en la parte trasera, aquí tenemos un montonazo de puertos. Aquí tenemos dos entradas de micrófono, entre ellas una que es el micrófono dinámico y este otro que vendría siendo el micrófono condensador. Tenemos también esta otra entrada para conectar a los audífonos. Aquí donde dice charging, aquí es donde va precisamente a la corriente. Pero yo en mi caso lo más seguro es conectarlo en mi computador. Y por aquí tenemos más entradas micro USB que la verdad no sé muy bien para qué sirven, pero lo voy a echar un vistazo personalmente. Bueno pues ahí está entonces gran parte del unboxing de lo que es precisamente esta tarjeta de sonido V8. Bueno amigos, ahora ha llegado el gran momento de probar con esta tarjeta de sonido ya conectada al micrófono y grabando desde el computador. Primero vamos a ver estas dos perillas principales que son el micrófono y el eco. Este que es el volumen de micrófono, si yo empiezo a bajar podemos ver claramente que aquí no se escucha nada. Y en esta otra perilla tenemos el eco que si empezamos a girar la perilla podemos ver claramente de que ahora mi voz se escucha como un eco de iglesia. Un fuerte eco se escucha en mi tarjeta de sonido. Amén. Vamos a pasar de inmediato con los controles pequeñitos, por ejemplo el treble y el bass. Estos son las dos perillas que yo he probado recientemente y eso hace regular la voz del micrófono, porque si yo lo desactivo ahí podemos ver un sonido un poco más natural. El siguiente que es el record, que es algo muy parecido al volumen de micrófono, solo que esto regula precisamente la grabación de la tarjeta de audio hacia cualquier dispositivo que quieras grabar. El otro perilla que es el music, aquí regula el volumen de la música de fondo que quieras reproducir, ya sea en tu celular o también conectado directamente a bluetooth, que se lo voy a mostrar más adelante. Y por último está el monitor, que solamente regula el volumen de los audífonos. Ahora vamos a la parte más importante y son algunos de los efectos de sonido y también efectos de voces. Primero vamos a presionar el botón electro y ahí podemos escuchar claramente el sonido de electro que se escucha un poquito más como un gallito. Qué raro se escucha la vocecita. Después el segundo botón viene el pitch bend, que aquí viene una de mis partes favoritas. Porque si yo presiono el botón estoy hablando como Alvin y las ardillas. Un botón más. Y ahora se transforma en una voz más ronca y seductora. Aprieto otra vez el botón. Y ahora soy más ardilla todavía. Aprieto una vez más. Y ahora soy como Thanos, porque yo soy inevitable. Presionamos una vez más el botón. Y de ahí regreso a mi voz original. Por lo demás, el resto de los cuatro botones rojos son básicamente para regular un poco el sonido. Y ahora pasamos de inmediato a los efectos de sonido que ya vienen por default. Como por ejemplo el cheer, que vendría siendo el aplauso. Gracias, gracias, no se molesten. El laus, que es de risa. El embarras. Que vendría siendo como un sonido de un cuervo. El clamp. El gun. Ahí podemos matar a algún villanito. Play attention. Después el despise. Que viene siendo como dislike, algo así. El kiss, el beso. Aunque, ojo, aquí en mi caso tienen puesto el kiss dos veces. Porque el que apreté es el primero. Y el que está más a la esquina es el segundo. El siguiente botón es el debut. I like it, I love it, I want some more. Bueno, no sé qué rayo fue eso. Y después los dos últimos botones que son el songs uno y el songs dos. El songs uno sonaría así. Y el songs dos sonaría así. Lástima que es bastante corto, pero bueno. Ahora viene una de las partes más interesantes. Que vendría siendo conectar este dispositivo móvil hacia la tarjeta de sonido vía bluetooth. Vamos a poner play alguno de estos videos para ver si de verdad reproduce de sonido. Y sí, efectivamente. Ahí como podrán ver acabo de regular la perilla de música como te acabo de mencionar recién. Y ahí podemos escuchar la música de fondo con mi voz acompañada. Así que en conclusión esta tarjeta de sonido V8 es para mí, al menos, una buenísima opción para aquellas personas que quieren comenzar en el mundo de los streamers. Como en mi caso, que siempre hago transmisiones en vivo por mi canal de Twitch. Que, por cierto, si usted quiere visitar a mi canal de Twitch, no olviden visitar a twitch.tv slash Jairo Grut. Y ahí podemos tener una gran transmisión acompañado con mi juguete nuevo. Esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.